En la vida no se debe temer nada, todo debe ser comprendido. ¿Los caballos pueden ganar el premio Nobel? No, solo los hombres. Tu madre es una excepción. Ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio irradia desde su interior, como tú. Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer. ¿Qué? Pierre habría querido que continuase con el trabajo. Sin Pierre no soy nada. ¡Yo sola no lo conseguiré nunca! Si necesitas cualquier cosa, pídemelo. Increíble, lo has conseguido. Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué haríamos hoy sin fuego? Albert Einstein, Marie Curie. Soy Marie Curie. Albert piensa que eres la mujer más inteligente que ha conocido jamás. Claro, usted es la más brillante entre todas las mujeres. También entre los hombres. El hombre descubrió la mujer más inteligente que ha conocido jamás. El hombre descubrió la mujer más inteligente que ha conocido jamás. El hombre descubrió la mujer más inteligente que ha conocido jamás. El hombre descubrió la mujer más inteligente que ha conocido jamás. El hombre descubrió la mujer más inteligente que ha conocido jamás. El hombre descubrió la mujer más inteligente que ha conocido jamás. Gracias.